Paulino alias Gregory de 32 años de edad, quien reside en el setor Los Jardines aquí en San Francisco de Macorís, por este tener una orden de arresto en su contra, en prejuicio de la nombrada Yanilda Cabrera, quien lo acusa de que en fecha 22 del mes de febrero de este mismo año, este la amenazó de muerte y luego se llevó a su hijo de 6 años de edad del recinto escolar donde este se encontraba. En cuanto al prevenido, se encuentra en poder del Ministerio Público. Solo reclamo que yo velo por mi hija nada más, usualmente me excusan de que yo le cogí al niño a la mujer que tengo, que no es hijo mío. ¿Dónde fue que ocurrió esto? En Los Jardines, pero que pasa, que yo tengo una grabación de que ellos me dicen que me van a alejar al niño, el niño sale de familia mía, me lo llevé no para hacerle daño, sino para retener de que ella se fuera lejos de mi niña. Ellos lo que dicen, que ellos van a hacer lo que quieran y que un día ellos fueran a matar a mí, tengo testigos de eso. ¿Es cierto que tú fuiste a buscar a la escuela? Yo fui a la escuela, pero fue para llevarlo para JTN, pero se lo entregué al papá de ella con un acuerdo de que no le hice nada. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mira, yo soy San Paulino.